Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. El mundo entero parece no estar funcionando muy bien. Hay guerras activas en algunas partes, estamos deteriorando el ambiente, hay seres humanos con hambre, hay miseria que se podría erradicar, muchos no acceden a una educación de calidad, la calidad de vida es muy baja para millones de personas. Definitivamente hay que hacer algo. Pero no siempre se puede cambiar el mundo de manera directa. Creo que todos tenemos un sueño de país y podemos empezar precisamente por allí. Estamos en medio de una tremenda crisis, pero muchos otros países han vivido sus crisis y se han recuperado. Hoy en día, algunos de ellos viven en paz y han logrado condiciones de prosperidad para su gente. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Pues bien, ahora es un buen momento para pensar en soluciones y proponerlas. Se ha creado una plataforma a la que usted puede acceder por internet. La plataforma se llama Convergencia por Colombia. Allí puede usted plasmar sus ideas, presentar sus propuestas de su sueño por un mejor país. En esa plataforma hay siete mesas de trabajo. La mesa uno se refiere al pacto fiscal y desarrollo económico y social incluyente. La mesa dos hace referencia al derecho a la salud y al sistema de salud. La mesa tres habla del fortalecimiento de la democracia e implementación plena de la Constitución de 1991. La mesa cuatro habla de la implementación de los acuerdos de paz como condición de convivencia democrática. La mesa cinco, estado de derecho, protesta social y fuerza pública. La mesa seis, derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento. Y la mesa siete se refiere al pacto por la juventud. Usted puede aportar como individuo o formando parte de un grupo de personas. Seguro que usted tiene ideas interesantes, propuestas que podrían aportar soluciones y llevar a un mejor país. Esta es una inmejorable oportunidad de aportar al sueño del país. No la desaprovechemos. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.